Paco Martínez Más bien agresiva, le gusta que la domine y me deja herida La espalda cuando se enfalda la tengo encima y la hecha de saliva Más pásame tu número, telefónico, y el resto te prometo ser histórico Si quieres te lo pongo en la boca como un lollipop, hoy te voy a dar un par de códigos Pásame tu número, telefónico, y el resto te prometo ser histórico Si quieres te lo pongo en la boca como un lollipop, hoy te voy a dar un par de códigos Pásame tu número, vamos a hacerlo rápido Uy, te doy el olipop sin plástico, te pones romántico, yo no soy romántico Pero lleno de delito y por eso tripita yo te gusté, yo era mi W Así que solo ven y déjame sentirte una vez Déjame ser pa' perder y no sé si te vuelvo a ver Esta noche no va a fantamiar, me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo batial Me dijo que quieres ser mía Yo con la espalda a pegar la pared Vente si te digo ven, a ese culo le rezo una mente Tú tan bellaca pidiendo que te lo des mi Barbie, yo no soy tu Ken Esta noche vino sin sostén y con la amiga que está caliente también Quien la ha visto y quien la ve, como quiera que se ponga Sobre una historia y que es difícil que te oponga Mueve el culo como Nicki en el video de Anaconda Si tarde llega a la casa se le cuenta una milonga Ella es una mamizonga, tremenda putonga Hoy va a ser de todas más, yo se lo voy a mamar También a quien le proponga, esa no tira falla, quiere bicho bichilla Ella es una mamizonga, tremenda putonga Hoy va a ser de todas más, yo se lo voy a mamar También a quien le proponga, esa no tira falla, quiere bicho bichilla Esta noche no va a fantamiar, me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo vallan y le quiere dar hasta el otro día Esta noche no va a fantamiar, me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo vallan y le quiere dar hasta el otro día Hombre, wow, hey, baby Yeah, yeah, quiere que le pongan, gatita de hanta de Davey, Karol G Le gustan las mujeres y los hombres, ya pide pañame el tabaco con el hachí Y hay que pagar si quieres darle porque ese culo no es free, la baby rompe Sabes que esta güey que no tiene compes Es una jaulita, quiere que le invoque Siempre está enseñando el escote, se pone los trajes cortos pa' que el culo se le nace Májame ese flavor, ella es una mala, aunque tiene caren Yo le brome, pregunto si le voy a dar, dije sí señor Yo es que la preño, tú quieres bicho, ma' pa' ven que te la enseñe Májame ese flavor, ella es una mala, aunque tiene caren Yo le brome, pregunto si le voy a dar, dije sí señor Yo es que la preño, si tú quieres bicho, ma' pa' ven que te la enseñe Esta noche no va a fantamear, me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo bastial y le quiere dar hasta el otro día Esta noche no va a fantamear, me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo bastial y le quiere dar hasta el otro día Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Muñeca llama por él, no repite no sé, quiero tocarte Enredarte en la piel, bájate en la pared, pa' devorarte Entonces suéctate, cruceme, cruceme, cruceme Vamos, aprovechate, enciélgate, libera a picar y el gato Pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Paco Martínez Mami, te siento, boludo, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar na', solo déjate llevar Nena, tienta la jugada Ey, dale, ponte a mi, follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' ti, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve los cabezos de arriba El primo del tiktok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, yo en su casa, yo en los dos, que conmigo la baby esta noche La paso cabrón La paso cabrón, gata por el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mi, yo por ti me tiro toda la misión Solo dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celulares Que si estás conmigo no te va a pasar na', que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Te respetalo a jugar Y yo quiero contigo y tú eres conmigo Baby dale, ponte pa' mi, follow me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás olí, mándame tú y mueve los cabezes de arriba Y yo tu rapi La cocina y mucha gasolina, volumen pa' la bocina, corre y vámona encima Hoy no fui malga radio, que llamé la policía Y pa' lo que salmete que la calle está prendía Soliendo y sentía, corriendo por la mía Modelando en la de ella, con su topa prendía Toquetea lucía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendío, esta noche sentía En hasta abajo poseía, entre mogu y brujería El deseo, la control, de esta noche ya vería Pesa, pesa, baila sola, así el DJ la motiva Y como me ñaba cola, la musota me la activa ¡All right! ¡Emprazado! ¡Shotado! ¡Rakata! ¡Rakata! ¡Si se me pega voy a darle! ¡Rakata! ¡Rakata! ¡Eh! ¡Me toca a mí! ¡Rakata! 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 Esta noche te lo azoto mami eso suena Si tu marido se mete va a sonar Cuando vayamos a la cama se va a escuchar ¡Rakata! 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 Sácatela ¡Sac! 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 fiscalía e aquí pasamos una por el tsa la puta se montan fácil como un gta te sienta caes paibes que pedi ni hey En PR y el legal yo firmé la ley Jugando como es no porque huisca Si la gaca quieren, tus no quieren frisca Soy con un batón como el de la plisca De la plisca Éstate quieto, veterano, ya yo estoy cano Y todo tu mal es Dios sano, pues claro Ya te puede costar caro, no paro Su ruca tumba acabado Dime cómo te gusta, perderás como quieras Soy el mejor en la armidera El avallar que los tiene botando sangre Que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben Así son las cosas, lírica mala mañosa Meligosa y super maliciosa Del agua masa libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pui pa' abajo que la última la paga Es que no voy ni a mencionarte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante, adelante, adelante Chingando tenemos un pato, y ahí está a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un llalo de contacto Y cuando tenemos un pacto Estoy adicto a ti con el pacto Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un llalo de contacto Y a ti te encanta cuando la pela te choca Sabes que yo no como mielo cuando te hablo Tapito que yo la meto y se vuelven locas Deja hasta la muerte baby Y te gusta el ticket, dame esa narcota Ponlo mi número y me puso el llalo de la cota Y encima de ti chingando te escupí la boca La visita se puso de moda y más pichota Traen pa' mi habitación, ven y que me diga Ella no es que te la chile con el besito Tráeme tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya sola sin que pico Y si no, no tenemos un pacto Y adicto a ti como el pacto Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un llalo de contacto Nunca no tenemos un pacto Voy a dar un cuadrito como el pacto Y uno me da like y me sigue, sigue, sigue La lena lo sabe que tan buena se luce pa' que la vean En Guiyu así le gusta desatea Ella no se acuesta con cualquiera aunque quiera Poco le han dado Espeitaca y te toca en privado Con poca ropa sube foto y video Provocando siempre poca tus labios mojados Toda la noche janguea hasta que sale el sol Yo no sé si están hechas pero allí las amigas tienen un cuerpo cabrón Ella cambió Entera un ángel a la cara solo quiere sexo sin romance No quiere novio Ella sabe que ella es una diabla pero dice que ella es de Dios Estudia y trabaja Lo que quiere llevar la vida un balance Le mete tu tarjet en el cuerpo marcarse Baja la disco a despejarse la mente Así que su literito tiene que ser de largo alcance No existe hombre ninguno que la mance Tengo habla como él, no está pa' romance Tengo su número guarda como la parce La música va a tomar de amor, descontidarse De abrirte en busca de maldad y de quitarse Soy el primero que la probó después de operarse El que la conoce muy bien sabe lo que hace fanática de la endo, endo No quiere enamorarse Oh, no, 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 no Y ha pasado mucho mal de amores No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe ¿Por qué? Porque yo me iba a vivir Yo soy su baby Y su iguelo a la rampo Una combi perfecto En los rangueos, la costumbre A que chingamos sin percy Yo me iba a vivir Y yo soy su baby Y su iguelo a la rampo Una combi perfecto En los rangueos, la costumbre A que chingamos sin, a que chingamos sin percy Porque yo me iba a vivir Y yo soy su baby Y su iguelo a la rampo Una combi perfecto En los rangueos, la costumbre A que chingamos sin percy Y yo soy su baby Y su iguelo a la rampo Una combi perfecto En los rangueos, la costumbre A que chingamos sin percy En la disco maleanteo Dentro del barrio se menea Si se tiran los feos Vamos a perre a donde sea Esto pa' sacarle el dedo Aunque la gente nos vea Si saco el tirapeo Cualquiera se tirotea En la disco maleanteo Dentro del barrio se menea Si se tiran los feos Vamos a perre a donde sea Esto pa' sacarle el dedo Aunque la gente nos vea Si saco el tirapeo Cualquiera se tirotea Saca el rey de los cielos Con los culos son modelos En el cuello mucho hielo Me siento supremo Ya llegue a Colombia Le hice los senos La compi tiene envidia La compi tiene sedes Estamos brillando Y eso le choca Sabes que yo tengo La cone fina en Europa En pistola O en la disco con la tropa El estilo es caro Y no hablo de la ropa Casa, culo, dinero, diamante Movemos lowkey Como narcotraficante Un reggaeton Ganteril Para ese culo gigante Está caliente y picante En la disco maleanteo Dentro del barrio se menea Si se tiran los feos Vamos a perre a donde sea Esto pa' sacarle el dedo Aunque la gente nos vea Si saco el tirapeo Cualquiera se tirotea La disco maleanteo Dentro del barrio se menea Si se tiran los feos Vamos a perre a donde sea Esto pa' sacarle el dedo Aunque la gente lo vea Salgo a gastarle unos pocos Música en el Lambo pa' que te relaje Al que me la baje unos pocos Puedo reconocerla de ver si se laje Única tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está Porque ella es única Tiene la disco explota Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está No eres de aquí eres de Marte mínimo Dile que no sabe tratarte como hago yo Baby monta terminado y perdámonos Que de tu cuerpo me enredes como lunático En la noche una estrella Solo quiere hangar Subir una historia pa' que me acuerde de ella Pa' que me acuerde de ella Pégate y báilame pero hazlo despacio Llévame y hazme ver juntos el espacio Dime que no te vas que es innecesario Tú la rompes cuando mueves el culo Me dice nene demasiado duro No quiere acabar la noche ni quedarse sola Ya que te amo como bata la pistola No molesta a nadie Mientras tú estés conmigo Tus besos que bien saben Maldito destino Sé que no somos iguales Igual somos distintos Pero que sea contigo Aunque sepa que No eres de aquí eres de Marte mínimo Dile que no sabe tratarte como hago yo Baby monta terminado y perdámonos Que de tu cuerpo me enredes como lunático En la noche una estrella Solo quiere hangar Subir una historia pa' que me acuerde de ella Wuh! 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 Esto una vaina movi' pa' que la mami me va en su chapa A mí me gusta la así Pero que sean de raja Wuh! Esto una vaina movi' pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las chicas, pero que sean de rasas. Módelo. Módelo. Dime que tú quieres solo ti pa' dame la luz. Y si siento un aguacero, no le pare el queso takú. No me hagas paqueticos de galletas saladitas. Que hay veces que estoy tan genio que la D me solicita. Hoy tengo una cita con rockera y bailadita. Y si tú nos vas a matar, nos ves bonita. ¡Fuego! Pulo al aire, te está al aire, todo al aire. Yo no sé lo que le pasa. Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy lírico en la casa. Pulo al aire, te está al aire, todo al aire. Yo no sé lo que le pasa. Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy lírico en la casa. Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa. A mí me gustan así, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa. Dime que somos, dime que fuimos. Dime que seremos, te cuesta el peso que nos dimos. Siento que al final ninguno de los dos nos conocimos. ¿Qué diablos fue lo que hicimos? Pa' chingol, estoy pa' ti. Todas las veces que tú pidas. A ti yo te daría de por vida. Que eres mala, una diabla venenosa se me olvida. Y quiero otra despedida, ey. Pero ya, goodbye, adiós, sayonara. No me beses, ¿por qué se me para? Imposible decirte que no con esa cara. Nuestra historia de amor fue bonita y rara, ey. Y es verdad, tú eres una diosa y como tú a otra yo no voy a encontrar. Tú tampoco en tu vida yo fui lo más real. Yo era fiel a tus ojos y a tus labios leal. Pero no, no somos igual, yeah. Dime que somos, dime que fuimos. Dime que seremos después del peso que nos dimos. Siento que al final ninguno de los dos nos conocimos. ¿Qué diablos fue lo que hicimos? Pa' chingol, estoy pa' ti. Todas las veces que tú pidas. A ti yo te daría de por vida. Que eres mala, una diabla venenosa se me olvida. Y quiero otra despedida, ay. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. pa' que vuelvas. El dueno del flow. ¡El fuerte! Pa' que vuelvas conmigo. Para mí la vida no tiene sentido. Si en el camino tú no estás conmigo. Si no te tengo a mi lado Lo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Sueño feo Yo me hice ayer Tengo que tú Estás solo Estás solo Dando vuelta a mí como un horror Dice que muchos te quieren grabar Me la llevo en el coche Y no era un gallardo A ella le gustan los niños Que mueven fardos A los cientos kilómetros Prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata Con ese flow me mata Si le doy yo le encanta Solo lo doy a las tantas Me mata Con ese flow me mata Si le doy yo le encanta Solo lo doy a las tantas Si lo mueve Y a mí me mata Le pone Romeo y baila a esta bachata Si le viera la cara de santa Que pone cuando yo lavo mi gata Cuando le doy le encanta Diabla con cara de santa Lo cae conmigo si el loco le canta Por eso nos amanecimos hasta las tantas Vamos a cambiarle ritmo a estos cabrones Me la llevo en el coche Y no era un gallardo A ella le gustan los niños Que mueven fardos A doscientos kilómetros Prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata Con ese flow me mata Si le doy yo le encanta Solo lo doy a las tantas Me mata con ese flow me mata Con ese flow me mata Si le doy yo le encanta Hoy sales de atrás De la banco Le rima el corrido Y coloras de peina Si me sigues bailando Así pegadito Nada más pido Que ellos nos protejan Porque me voy No cabí con tu amiga Hacemos un swap Le bajé con un haul Uy, melodía en negro Tu papá te hizo Con ganas gracias a mi suegros Antes de salir Subí una foto en el espejo Y yo, no sé qué voy a hacer Con todo eso Pero si ya no es la mano Encontramos por supuesto Traje los condones Por si acaso Por si eso Menos mal que no se escuchen Esto es lo que pienso Uy, no sé tú Pero a mí me gusta hacerte Cuando caminas Qué rica te ves Cuando me desfila En paz otra vez Te vi desde lejos Así maduré Borracho te dije Que yo te parto entre Si tu marido No te quiere Quiere Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche Si se ve Baby Nos vamos Hasta que el sol salga Yo sé Que esta noche Tú te atreves Baby Porque Si la botella Aquí no faltan Baby Porque esta noche Si se bebe Baby Baby Nos vamos Hasta que el sol salga Yo sé Ya sé The first baby I know in my life El conjuntito le queda guay Take off your clothes Mami I don't want to waste my time The first baby I know in my life El conjuntito le queda guay Take off your clothes Mami I don't want to waste my time La yo voy a cenar pa' ella, ella es mayor que yo pero me deja manchar y yo Lo trato como si fuera una princesa, pero a mí la solo quiero subar y yo Mojar la champagne, baby no more time, ella quiere ser mi mami Paz que pone sprites, I'm living my life The first baby I know in my life, el conjuntito le queda guay Take off your clothes, mami, I don't want to watch my time The first baby I know in my life, el conjuntito le queda guay Take off your clothes, mami, I don't want to watch my time Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo Y tú estás como, como pa, como pa, como pa' ruñar Pa' pasarla caliente, como da mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar, menor Su, 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 ma Ya está como como pa' Como pa' como pa' rumbear Más baila y lo caliente Del pal y de frente No saborece el sol Tu roxeados y el mazor No puede estar, menor Su, 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 ma Súbela, bájala y vuelve abajo Pásala, suéltala, cadena Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquelo así Que este party no tiene fin Que estiva o brinca la casa caldera Canta la suela, sude esa tela Así que me paso, que Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena, que Oh, eh, oh Pero arriba no la venga Oh, eh, oh Sigue, matan las malas de suel Vamos, gole, en Tengo cintura, rodilla, al piso Va, ay, pa' salir Tú, igual, controlándome Vamos, gole, en Tengo cintura, rodilla, al piso Va, ay, pa' salir Yo, gole Y no Tengo cuenta como, como Paco No, pa' como, pa' rumbear Pa' pasar la carrera Suba, suba, mi mente No favorece el sol Tu ansiado de calor No puedes dar miedo Sub, sub Paco Martínez No puedes Así que Dicion No 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 Gracias por ver el video.